Es horrible el plano ¿Qué hago? Vale, bueno, vamos a dejarlo así que yo creo que está bastante bien en plan, podía estar peor así que empecemos Voy a hacer una pequeña introducción porque me imagino que habrá gente que no me haya seguido por Instagram este verano y al final pues igual no sabéis de lo que voy a hablar ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que en mi Instagram tengo destacados de todo lo que voy a hablar entonces podéis verlo por ahí siempre que queráis porque igual yo ahora os lo voy a contar pero no es lo mismo imaginártelo que visualizarlo ¿no? Entonces, bueno, pues yo os aviso que tengo un par de destacados Tengo la bandera de Grecia y un 1 y allí están destacadas todas las historias de Atenas y tal, sí, Atenas Hospital y gente de allí y así y después tengo otra banderita y un 2 y allí están todas las islas, ¿vale? Para que sepáis bien dónde he ido y podéis ver fotos y todo Y también hice una memoria por escrito contando un poco mi experiencia y así pues para mi asociación y también si puedo os la dejo en la descripción para que podáis leerla Empecemos, vale Me llamo Goretti, tengo, hoy hago 21 años Tengo 21 años Y ahora estoy en cuarto de medicina, ¿vale? Y este verano, el verano de tercero a cuarto pues he estado en Grecia haciendo unas prácticas en un hospital griego y ha sido una experiencia increíble pero bueno, de esto vamos a hablar más adelante Y bueno, muchos de vosotros me habéis preguntado pues a ver cómo he ido, qué tal allí Y bueno, me habéis hecho un montón de preguntas les dejé un par de cajitas una en julio y otra hace una semana Entonces nada, he recopilado las preguntas así más interesantes o que más me han gustado y las tengo en notas escritas, ¿vale? No sé si voy a poder dejaros la captura de la pregunta en el vídeo porque he tenido un problema con mi editor y me ha desaparecido en plan, no encuentro mi cuenta, no me deja editar y no sé si volver a comprarlo o si comprarme otro porque claro, como esto me lo ha pasado dentro de un tiempo pues voy a estar dejándome todos mis ahorros en editorios de vídeo y tampoco es eso Entonces bueno, de momento me lo se apaño como pueda hasta que tenga una solución nueva, ¿vale? Vale, hay 18 preguntas pero hay algunas que son un mix de varias, ¿vale? O sea, he intentado condensar todas y yo creo que está bastante completo 1. ¿Cómo hiciste para hacer prácticas allí? ¿Cómo te apuntaste y enteraste en la experiencia? En primera de carrera o sea, nosotros el primer día de curso en primera de carrera tuvimos como una charla de acogida o de bienvenida en el salón de actos grande en plan, con las 4 clases de medicina pues ahí todos juntos, tal y entonces nos hicieron la presentación de lo que iba a ser el curso de lo que era un poco la carrera y tal y al final de esa presentación unos miembros de una asociación se presentaron y hablaron un poco de lo que era su asociación ¿vale? Y a mí me llamó muchísimo la atención y nada más a ir de la reunión pues intenté informarme lo máximo posible y convencí a una amiga que, bueno, si está viendo este vídeo ya sabe quién es porque nos hemos hablado bastante que yo le convencí a ella para apuntarnos y porque, o sea, nosotros es como que teníamos cero ideal de lo que era la asociación solo sabíamos lo que se podía conseguir a partir de apuntarse ahí y dijimos, venga, va pero es que vamos, nos apuntamos sin pensar para nada que íbamos a conseguirlo y, o sea, es que ha sido un sueño de verdad pues eso, que fue una asociación que me llamó muchísimo la atención y me apunté desde el principio con mi amiga bueno, mi amiga mi amiga que acababa de conocer la asociación de mi universidad se llama ABIEM, ¿vale? entonces, pues, alguien que me imagino que sea de la UPV me ha preguntado si puedo contar cómo funciona ABIEM qué son los puntos quién puede ir, etcétera y luego también me han preguntado a ver cuáles son los requisitos para ir y si es solo para estudiantes de medicina o también para estudiantes de otras carreras vale, punto por punto vale, ¿qué es ABIEM? ABIEM es una asociación para estudiantes de ámbito biosanitario que está en Bilbao como os he dicho, la asociación se llama ABIEM pero se llama ABIEM en Bilbao si tú vas a otra provincia se llama de otra manera y si sales de España se llama de otra manera, ¿vale? en Grecia es H-E-L-M-S-I-C Helpsic entonces, empecemos desde el principio la asociación a nivel internacional se conoce como I-F-M-S-A I-F-N-S-A yo lo digo así pero bueno I-F-M-S-A, ¿vale? I-F-M-S-A Exchange Portal ahí tenéis como toda la información I-F-M-S-A en inglés sería International Federation of Medical Students Association en plan Federación Internacional de una asociación de estudiantes de medicina respecto a lo de eso es lo para estudiantes de medicina no sé si a nivel mundial será o no pero yo sé que en ABIEM se pueden apuntar estudiantes de otras carreras biosanitarias como enfermería o fisioterapia pero yo creo que lo que sería diferente es el intercambio creo que en vez de hacer un intercambio clínico sería un preclínico que ahora voy a explicar eso también, ¿vale? también deciros que yo conozco cómo funciona ABIEM pero esto no significa que en todas las provincias o en todos los países se trabaje de la misma manera, ¿vale? yo conozco de primera persona ABIEM y es lo que os voy a contar pero si después de escuchar esto os interesa el tema y no estudiáis en la UPVHU pero estudiáis medicina en otra provincia pues podéis hablarlo por ahí con las personas que se encarguen de esa asociación en vuestra provincia ¿qué son los puntos? ¿quién puede ir? etc. ¿vale? ¿cómo funciona ABIEM? tú te apuntas ABIEM y pagas 15 euros de matrícula al principio de curso y esos 15 euros te sirven para todo el año con esos 15 euros ya puedes optar a un intercambio que después hablar más de precios y tal que también me lo preguntáis entonces nada, pues en septiembre te apuntas pagas 15 euros y a partir de ahí tienes un curso entero para ir ganando puntos porque claro, sería súper guay que todo el mundo se pudiera ir de intercambio y así pero el problema es que hay más personas que se quieren ir de intercambio que intercambios que se ofrecen entonces al final hay que ordenar esos estudiantes de alguna manera para ver quién puede ir y quién no entonces lo que se hace es ir ganando puntos cuanto más metido estés en la asociación, más cosas organizes y además actividad está a apuntes pues más puntos vas a ganar entonces llega un momento en el curso que normalmente suele ser octubre o noviembre en el que se hace el reparto de intercambios cuando tú estás en primero es un poco difícil ir porque claro, tú acabas de entrar y no ganas muchos puntos pero todo ese año te sirve pues para poder ir de intercambio al siguiente básicamente se elige por orden de lista en función de las actividades en las que hayas tomado parte ¿y cómo se ganan puntos? pues hay diferentes cosas por ejemplo, tú te puedes meter en la junta y coger un cargo y organizar actividades a partir de ese cargo después hay un montón de charlas y por cada charla igual te dan dos puntos hay charlas online, hay charlas presenciales también hay actividades presenciales el año pasado yo no fui pero se hicieron unas carpas en las que se daba información sobre diferentes temas relacionados con la medicina y pues por estar ahí a la mañana y haber preparado toda esa información pues al final también te daban puntos también hay otra actividad que durante estos años nos ha hecho por el COVID pero que se llama Hospital de Ositos y si no estoy equivocada porque repito que yo no he podido ir consistía en ir a un hospital pasarte la mañana en el hospital con niños pequeñitos enseñándoles cómo funciona un poco el hospital porque en general parece que los médicos como que a los niños les da miedo entonces les pones a ellos la batita y les das unos hitos de peluche y como que tienen que operarlo para que vean que la medicina no es mala que la medicina intenta salvar y que no hay que tener miedo básicamente no sé me parece una caridad preciosa pero yo de momento no he podido tomar parte de ella vale, creo que voy a cerrar esta pregunta con los intercambios que me imagino que es el tema que más os interesa ¿qué son los intercambios? vale, los intercambios consisten en irte un mes de tu verano pues a otro país a hacer prácticas también hay en España obviamente puedes quedar en tu país pero me imagino que es más atractivo irte a otro pero bueno, que sepáis que es muy fácil conseguir un intercambio en tu país porque al final la gente se quiere ir fuera y si tú lo que quieres es hacer prácticas 100% y te da igual dónde pues eso es muy buena opción también y hay dos tipos de intercambios escope y escore escope es el que he hecho yo que es un intercambio clínico en el que tú te pasas un mes haciendo prácticas en un hospital con pacientes y con otros médicos y enfermeros y con el resto de personal y después está escore que es un intercambio preclínico ¿qué es esto? pues en vez de estar en un hospital con pacientes tú estás haciendo una investigación pues por ejemplo haces un trabajo de investigación o estás en un laboratorio haciendo prácticas dependiendo un poco de lo que más os guste pues podéis hacer una cosa u otra los intercambios preclínicos se pueden hacer durante todos los cursos pero los clínicos solo a partir de tercero siguiente pregunta ¿con cuánto tiempo lo solicitaste? como os he dicho yo me he apuntado bien desde primero de carrera pero en primero de carrera entre el COVID y que éramos súper pequeñas en plan las pequeñas de la asociación y así pues como que no estábamos muy enteradas y tampoco se puede hacer casi nada entonces apenas gané puntos ese año bueno yo me he apuntado en primero pero tenía claro que hasta tercero no me quería ir ¿por qué? por lo que os he explicado en primero y segundo solo se puede hacer intercambios preclínicos y a mí en ese momento no me apetecía hacer un intercambio preclínico no porque no quisiera hacer el intercambio preclínico sino porque tenía miedo de utilizar mis puntos para ese intercambio y después no poder optar al clínico que era el que realmente me interesaba a día de hoy si volviera para atrás cogería un preclínico en primero porque yo creo que o sea se puede ser un país súper guay y súper lejano estando en primero porque casi nadie quiere hacer un intercambio preclínico entonces yo si volviera atrás gastaría esos puntitos que es que lo que os digo en primero apenas tienes puntos entonces te gastas esos puntos te gastas intercambio preclínico o en segundo y después te da de sobra para irte de intercambio en plan si tú te lo curras bien te da tiempo para hacerte otro intercambio aún y todo en nuestro caso no se podría haber hecho porque con el COVID se cancelaron los intercambios y fue muy difícil irse pero ahora si me está escuchando alguien de primero o sea yo os animo 100% a hacer un preclínico de verdad o sea ojalá ojalá de verdad ¿con cuánto tiempo lo solicitaste? pues bueno el reparto de intercambios se hizo en octubre del año pasado así que bueno yo en octubre elegí ir a Grecia y esperé bastantes bastantes meses hasta que me dijeron realmente dónde iba y si me lo confirmaron o no porque a mí alguien me dijo vale si tú te vas a Grecia ahora lo solicitas vale yo me invito en la página de IFMSA solicito mi intercambio tal envío todos los documentos que me piden en plan vacunas prueba de Mantox negativo que es la de la tuberculina es que tuve que hacer un montón de cosas pero una barbaridad un montón de documentos ahora tienes que hacerte un currículum recuperar mis títulos de inglés para ponerlos fatal también tuve que decir pues cuáles eran mis preferencias de destino en plan a qué ciudad prefería ir y a ver en qué departamento prefería trabajar ¿por qué escogiste Grecia y en qué parte has estado? mis preferencias en la de la lista que se acaba de comentar eran Grecia o sea perdón en Atenas de Grecia y en el departamento de Medicina Interna ¿por qué escogí Grecia? bueno cada año salen diferentes destinos a nivel nacional llega como una lista de destinos entonces cada asociación de cada provincia pregunta a sus asistentes no asistentes no a sus miembros a qué países les gustaría poder optar de los que se ofertan a nivel nacional y las personas encargadas de hacer eso de solicitarles no a bien pues lo piden a nivel nacional y después se les dan unos intercambios entonces el año pasado nos llegaron suele llegar una persona por cada país en plan un puesto por cada país y en alguno así muy casual pues llegan dos entonces yo me acuerdo de que había uno para Alemania dos para Polonia uno para Tailandia uno para Grecia uno para México creo que dos para Chile uno para Egipto y alguno más también mi primera opción era Tailandia y mi segunda opción Grecia pero sí que es verdad que lo de Tailandia no sabía y se lo veía del todo factible porque al final el vuelo a Tailandia me hubiera salido súper caro y además un amigo también prefería Tailandia entonces bueno estuvimos hablando y al final se cogió el Tailandia y yo me cogí Grecia y vale siguiente pregunta ¿lo habías hecho alguna vez antes en otro país? pues no era mi primer intercambio pero sí que es verdad que lo de irme un mes fuera a otro país sí que lo he hecho un par de veces en el verano de tercero de la ESO a cuarto de la ESO fui a Irlanda a Dublin estuve viviendo con una familia durante un mes y después en el verano de primero de bachiller a segundo de bachiller también me fui a Oxford a Inglaterra o sea que no había hecho un intercambio así como tal pero sí que me había ido un mes sola a otro país y es una experiencia que te marca la vida en plan te hace madurar muchísimo te hace aprender una barbaridad tanto a nivel personal como a nivel intelectual o sea yo creo que es una experiencia que todos deberíamos tener la oportunidad de vivir ¿es un curso en el que vas en verano y así no tienes que hacer Erasmus el año entero? ¿qué tal te parece para vivir de Erasmus y qué tal se vive allí? no o sea a mí vale es que esta es una de las razones por las que me apuntea bien ¿vale? mi sueño desde que soy así desde que soy un embrión ha sido irme de Erasmus pero en medicina me parece algo complicado porque al final a veces no te convalidan todas las asignaturas y claro yo no quiero tener que estar ni tener que hacer un año más de carrera porque ya es una carrera suficientemente larga como para tener que alargarla ni tener que estar pues por ejemplo en quinto o en cuarto o en sexto con asignaturas de otro curso porque creo que es algo que me va a suponer mucho agobio y no me apetece y después la buena sería hacerlo en sexto el problema es que en sexto yo quiero empezar a estudiar el MIR porque la mayoría empieza a estudiar el MIR en sexto y es mi idea y no sé si es compatible empezar a estudiar el MIR estando en otro país entonces es algo que todavía tengo que decidir entonces yo esto lo sabía desde primero y dije mira yo me apunto a bien y me voy de intercambio y mira si no puedo hacer Erasmus pues por lo menos hago esto así que no no es algo que sustituya a un Erasmus ni mucho menos pero o sea yo lo he hecho porque me apetecía muchísimo y o sea tengo ahora el curso normal en plan no es no sustituya nada quiero decir no se intercambia por nada ¿qué tal te parece para vivir de Erasmus y qué tal si vive allí? que eso me lo preguntarán que a ver qué tal para trabajar a ver yo para trabajar no tengo ni idea porque al final o sea yo he ido como una estudiante y no he tenido que echar corticulum en ningún sitio ni nada es un país que me ha sorprendido mucho me esperaba de otra manera me ha gustado mucho pero al principio como que me impactó un poco el estilo de vida o sea es un país que es más pobre de lo que me esperaba en el sentido o sea yo he estado en Atenas que no sé si al final lo he contestado es una ciudad que me sorprendió muchísimo o sea al principio yo flipé porque parecía una ciudad súper pobre en algunas zonas al final es una ciudad enorme o sea tiene muchísimos habitantes en plan es que es una pasada enorme y nos destinaron a barrios que estaban muy alejados del centro estaban como a una hora en metro así que fue un poco pues el estilo de vida que te encontrabas por la calle y así pues fue un poco impactante en plan no voy a dar detalles pero fue un poco impactante a mi todo me sentí súper segura o sea no me sentí como en peligro en ningún momento y estuve súper a gusto pero sí que es verdad que los primeros días te impactan poco me parece un destino muy guay para Erasmus sobre todo porque o sea todos los viajes que puedes hacer alrededor por no mucho dinero es que una pasada y se vive bien o sea es bastante parecido a España al final todo lo que es Europa pues es de parecido ¿no? y la comida por ejemplo es una mezcla entre la italiana y la turca que no he estado ni en Italia ni en Turquía pero yo es lo que he leído y le doy el visto bueno ¿qué es lo que tuviste que pagar? ¿cuánto te ha costado la experiencia completa? y a ver si nos pagan por estar ahí de prácticas no, no nos pagan en plan es algo voluntario de hecho nosotros pagamos por ir ahí entonces yo pagué en noviembre creo que fueron 200 o 250 euros y ya con eso te dan un alojamiento y dos comidas al día por lo menos en mi caso nos daban comida y cena en la universidad de allí y después lo que tú te tienes que pagar por tu cuenta es el vuelo entonces claro a mí no me dijeron dónde me iba exactamente hasta en mayo o sea yo estaba bastante agobiada porque digo me quiero coger un vuelo pero o sea mi preferencia era a Atenas pero yo no sabía si me iban a destinar a Atenas si a Ioanina si a Larisa o dónde entonces lo cogí en mayo y me salió bastante caro o sea bastante caro pero bueno ya lo sabía me podía haber arriesgado y haberlo cogido un poco más barato sí pero no lo hice ¿cuánto te costó la experiencia completa? pues lo que os he dicho lo que pagué por el alojamiento y por las comidas después el vuelo y lo que yo me haga hasta allí porque muchas veces no comíamos en la universidad o cenábamos también fuera o en casa porque al final estando a una hora en metro pues nos daba mucha perecer hasta allí muchas veces y teniendo un horario pues igual no llevábamos a tiempo la verdad que la mayoría de veces ¿fuiste sola? sí fui sola eso o sea hay un puesto por por cada por cada país casi entonces ¿y dónde te alojabas? vale estos los voy a unir dependiendo del sitio al que vayas te alojan en diferentes establecimientos en Atenas la mayoría estábamos en apartamentos excepto dos chicas no me acuerdo de dónde eran una creo que era de de Serbia y la otra de Rumanía puede ser sé que esas dos estaban con una familia y el resto estábamos en apartamentos y te juntan con otros incoming que incoming son pues como yo en plan estudiantes que van a otro país pues para ese país somos los incoming y aquí también vienen incoming yo en el apartamento vivía con otra chica también de España que es de Barcelona que si está viendo el vídeo ojalá volver después con otra chica que era de Brasil y con dos que eran de Polonia o sea éramos cinco en un piso bueno es que no vamos a hablar del piso porque bueno da igual es que aquí la gente hace lo que puede vale o sea tú pagando 200 250 euros pues tampoco puedes exigir ahí un pichazo pero bueno básicamente que llegamos al piso éramos cinco había dos camas un baño con calentador que tenías que esperar un montón de tiempo para que se calentara y se iba acabando el agua en plan el agua caliente y así un desastre pero bueno dormimos pues compartiendo cama conseguimos comunicarnos no sé ni cómo con la propietaria porque era griega y se hablaba en griego para que nos trajera una cama plegable y pues así hicimos en un cuarto tres en otro dos durmiendo en la misma cama y un día bueno es que un día vinieron otros dos chicos a dormir que durmieron los sepas de la sala porque en su casa había una plaga de cucarachas pero bueno da igual esto si queréis como anécdota para otro vídeo fue muy gracioso la verdad bueno no la verdad es que para ellos no fue nada gracioso pero por ejemplo yo he tenido tres amigos que han estado en mi intercambio dos chicas han estado una en Alemania y otra en Polonia y el otro chico en Tailandia y los tres han estado en Ressi y en otras ciudades de Grecia también era Ressi pero bueno que eso que también hay en otros países en los que toca ir con una familia ¿tuviste que aprender griego para las prácticas en el Ospi? ¿has tenido problemas con el idioma en las prácticas? no yo no tuve que aprender griego a mí lo único que me pedían para ir allí era inglés entonces yo tuve que acreditar que tenía un nivel de inglés T1 en plan puse mi título tanto el FERS como el ADVANCE los adjunté ahí en un documento solo nos pedían inglés a mí no me pedían griego relacionando esta pregunta con la del Erasmus creo no estoy muy segura pero creo que si tú te vas de Erasmus allí sí que te exigen saber griego o tener algún título pero en mi caso no en cambio a mi amiga que estuvo en Alemania sí que le pedían tener un nivel de alemán no sé si era el B1 o el A2 yo creo que un B1 hay una web en la que aparecen todos los requisitos que se exigen en cada país así que ahí podéis buscar todo ¿a qué te dedicabas en el hospital? ¿qué tipo de prácticas son? vale yo estuve rotando durante ese mes en medicina interna ¿por qué medicina interna? pues bueno solo podíamos optar a asignaturas que habíamos estudiado en la carrera ¿vale? y hasta tercera damos asignaturas preclínicas lo único que damos así un poco más relacionado con el ámbito hospitalario eran asignaturas como patología y fisiología entonces al final yo con eso podía optar a medicina interna anestesia igual también podíamos haber optado un poco pero en realidad no bueno cirugía general también podíamos solicitar y mi orden de elección fue primero medicina interna general segundo medicina interna de cardiología tercero cirugía general cuarto cirugía de no sé qué y quinta anestesiología o igual no había cuarta y la cuarta era anestesiología puede ser puede ser y estuve en medicina internamente con mi primera opción y mi primera opción era esa porque pensaba y lo sigo pensando que es muy buena opción como primer contacto con las prácticas porque al final aprendes como un poco de todo aunque sea muy general aprendes mucho como de todo de todo el cuerpo humano y es algo que vas estudiando durante la carrera o sea este tercero tú no sabes mucho más que eso entonces está muy bien para interiorizar todo y para ir relacionando todo lo que has estudiado está muy bien y yo aprendí muchísimo y a qué me dedicaba vale pues estábamos en el hospital más o menos de 8 a 2 o de 9 a 2 dependiendo del día y a primera hora ellos tenían una reunión en griego en la que comentaban pues los casos de todos los pacientes los primeros días como que estábamos en esa reunión en plan en el hospital y estaba con otros dos incoming que era una chica de eslovaquia y un chico de hungría entonces estábamos los tres así en la mesa de al lado mirando en plan no sé en plan no entiendo nada sabes están hablando en griego yo no sé griego entonces estábamos un poco ahí descolocados y ya pues el segundo día o tercero se dieron cuenta en ese fenómeno iba a tomar los constantes vitales a los pacientes entonces lo que hacíamos mientras ellos estaban en esa hora de reunión nosotros tomábamos las constantes vitales de los pacientes es decir les tomamos atención pero curiosidad ahí la tensión no se toma de manera automática con el tensiómetro automático lo que hacen es utilizar el forendoscopio que lo hacen de manera manual también mediamos la saturación de oxígeno mirábamos a ver si habían tenido fiebre y a ver cuánta cantidad de orina habían generado la siguiente hora estábamos ya con los médicos bueno la siguiente hora yo digo hora pero no sé cuánto tiempo estábamos pues ya estábamos con nuestros médicos nuestros tutores dando vueltas con los pacientes y lo que hacíamos era hacerles análisis de sangre sacábamos sangre porque otra curiosidad ahí los médicos y las médicas se encargan de muchas cosas de las que aquí y en el resto de los países se encargan los enfermeros y las enfermeras es algo que me llamó muchísimo la atención y que a la chica de Slovakia y al chico Hungría también porque en sus países también se hace como aquí y nos sorprendió muchísimo y ahí el personal de enfermería es como que se encarga de tomar la temperatura en plan de ver si tiene fiebre o no de medir su nivel de orina y es que se encargan mayoritariamente del papeleo o sea es algo que me sorprendió muchísimo no me gustó mucho la organización en ese sentido pero me vino bien para aprender ciertas cosas entonces eso pues durante esa hora sacábamos sangre y les ayudábamos a ellos a hacerlo y después ya venían las rondas clínicas en las que estábamos con nuestros tutores pues entrando en las habitaciones de sus pacientes y nos explicaban todo en plan lo que les pasaba comentábamos el caso nos decían también el tratamiento y todos los fármacos que se les estaban administrando es que estaba súper guay en plan que o sea es que es que hubo una semana bueno no una no dos en el que me tocó un médico o sea le llevo aquí de verdad o sea todo lo que aprendí con ese médico todo lo que se interesaba porque yo estuviera bien porque aprendiera le hacía preguntas y me contestaba todas o sea una pasada de verdad tenías una rutina o cada día era un plan improvisado de lunes a viernes teníamos por las mañanas que estaba en el hospital entonces yo estaba en el hospital entre las ocho y las dos en plan había días que iba a las nueve y otros días en los que iba a las ocho había días que se iban a una otros que se iban a las tres en plan depende y después de lunes a viernes todas las tardes teníamos libres todas las tardes libres y los fiendes también entonces los fiendes aprovechábamos pues para viajar esta pregunta me ha encantado ¿qué sentiste cuando pisaste por primera vez Grecia? vale yo cogí un vuelo aquí en Bilbo a las diez y llegué allí a las dos o tres de la mañana y y mi compañería de piso llegaba a las seis de la mañana allí entonces yo estuve en el aeropuerto sola hasta que llegó ella después estuve con ella también a las dos solas en el aeropuerto hasta hasta las dos de la tarde que ya nos fuimos a hacer el check-in porque hasta entonces se nos daban en el apartamento y nos quedábamos ahí en el aeropuerto y lo que sentí fue bueno de hecho subí una historia y fue el primer pensamiento que se me pasó por la cabeza fue algo parecido a la vida se resumen experiencias o sea que vamos a por esta en plan vamos a vivirla a tope o sea tía que estás en Grecia que vas a estar un mes aquí en plan mamma mia vibes totalmente ¿sabes? o sea yo durante ese mes y durante los anteriores solo escuchaba canciones de mamma mia de ABBA o sea me sentía como en un sueño la verdad me sentía súper afortunada de poder estar ahí en un país tan exótico y tradicional como Grecia no sé o sea me sentí muy afortunada en resumen ¿cuántos sitios en Grecia visitaste en total? ¿sitios que visitar y qué isla te gustó más? vale sitios en Grecia yo estuve en Atenas y después islas fuimos un fin de a Istri otro fin de a Aellina y en Aellina fui a pasar el día a Moni pero fueron islas en las que fuimos un día porque estaban a una hora y media o dos horas en ferry y entonces íbamos y volvíamos un segundo y vale eso me queda poco tiempo así que vamos a intentar hacerlo rápido vale también estuve otro fin de en Santorini y también fui a Espeches a Hydra y el último fin de estuve en Paros ¿y qué isla te gustó más? sinceramente creo que diría Moni pero es una isla en la que tienes que pasar un día pero es que es como no sé es una isla como súper relajante y o sea tú llevas ahí a una isla que literalmente hay dos playas y un monte pero es que hay animales en plan hay pavos reales hay ciervos es una locura y me relajé muchísimo o sea literalmente estuve sola todo el día pero leyendo y descansando y me lo pasé disfruté muchísimo y me renuevo del todo ¿vas a repetir el año que viene? ¿a dónde te gustaría ir? todavía no lo sé porque el reparto de intercambios creo que se hace la semana que viene o la siguiente y no lo sé porque al final como gasté mis puntos el año pasado ahora yo estoy en el puesto 19 creo entonces dependiendo un poco de si los que están antes de mí cogen intercambio o no y de si cogen a ver qué destino eligen entonces no sé yo creo que va a depender un poco del destino que me quede y tal lo que más y menos te gustó de la experiencia ¿qué digo? ¿qué digo? lo que más y menos te gustó lo que más y menos te gustó de la experiencia lo que más me gustó pues eso el tener la oportunidad de estar ahí un mes de conocer a muchísima gente que estuvo como yo y de poder tener el primer contacto con un hospital allí porque en nuestra universidad hasta cuarto no se inicia las prácticas entonces tenía muchas ganas de ir allí y lo que menos me gustó yo creo que fue como la organización que se llevó allí en plan las personas de allí no nos organizaron casi nada y yo lo entiendo o sea no les culpo porque al final los primeros días estaban de exámenes y luego con la de piso de las cucarachas que cogimos el COVID y que se desmoronó todo en plan todo el planning pues yo les entiendo pero fue yo creo que lo que menos nos gustó a todos y lo que lo que mejoraría pero por lo demás súper bien y además o sea tenemos una edad con la que somos capaces de organizar las cosas por nuestra cuenta entonces o sea no creo que tuviera ninguna repercusión a la que nuestra experiencia se refiere y lo recomendaría sí o sea 100% 100% lo que he dicho que la vida se resume una experiencia sí que me parece una brutal o sea me parece una oportunidad increíble de conocer gente nueva de tener contacto con un hospital de fuera de tu país es que puedes conocer cómo funciona el sistema sanitario de otro país os dejo porque hoy es mi cumple así que tenemos comidita y me voy que ya me reclaman me han puesto una canción horrible de cumpleaños así que nada nos vemos en el siguiente vídeo vale muchos besitos y espero que os haya gustado y si tenéis cualquier pregunta más podéis acargarme en los comentarios vale yo os la contesto que nos vemos en el siguiente vídeo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaaja Gracias.